Vamos a pasar a un segundo tema, un tema de orden político, la reforma política, que ya está aprobada casi en su totalidad, donde hay varias disposiciones nuevas para los dirigentes políticos y para los partidos. ¿Qué dicen los dirigentes del Departamento Norte de Santander frente al tema de la reforma política? Fernando, no solamente los dirigentes, sino también el común de los ciudadanos aspira a que esta reforma sea contundente, sea propicia a los esquemas democráticos que tendrán que aplicarse el próximo año, sobre todo en cuál es la financiación que se va a establecer para los partidos y si se va a jugar a la lista única o los candidatos, cómo van a tener sus proyecciones dentro de lo mismo establecido en la reglamentación que haga la reforma. Hablamos con muchas personas frente a este tema. En la ciudad son muchos los que consideran que la reforma política debe ser centrada en sus postulados, sobre todo en lo que se refiere a la financiación de las campañas políticas y otras actividades. Esto de alguna manera garantizaría que no se involucraran dinero de dos a proyecciones en las campañas y que además todos los candidatos tuvieran unas reglas de juego iguales, en igualdad de condiciones para salir a buscar el favor de los votos de las diferentes comunidades. Me parece que se están dando vueltas y que lo que se está definiendo es aguas tibias y que no se va a llegar a nadie, vamos a continuar igualito como siempre con las mismas. Ven con expectativa la nueva dirección que deberán tomar los partidos políticos, teniendo en cuenta la conformación de listas o cómo se variará la aplicación del umbral. Algún fortalecimiento, eso no va a ser solo porque queremos hacer la reforma, hay algunos mecanismos por los cuales tenemos que fortalecer los movimientos o partidos políticos. El fortalecimiento de las bancadas y la unificación de todo lo que tiene que ver con criterio integral, así como trabajar sobre la marcha de un acuerdo nacional a nivel local, es lo que quieren todos los que realmente pretendemos sacar adelante nuestra ciudad. No me gusta porque de pronto va a haber una modificación en la elección de los candidatos que llevan las planchas de cada partido, porque se va a eliminar el voto preferente. Uno de los aspectos que se debe tener en cuenta, según los entendidos en la materia, es la finalidad que deberá tener la reforma política entre los potenciales electores. No me gusta, no me gusta, es que cada vez que haya una campaña se plantea una reforma política en el Congreso, porque eso quiere decir que de una u otra manera hay algún grado de intranquilidad o de indisciplina en la formalización de lo que es una campaña política. Entonces, cada vez que viene una campaña política se cambian las reglas de juego y eso no se debe permitir. Siempre y cuando, vuelvo y le digo, la reforma política nos favorezca, así seamos blancos, negros, indios, mestizos, siempre y cuando sea el pueblo colombiano, bienvenido sea. El tema envuelve a gran parte de los colombianos que esperan en esta oportunidad con esta reforma política contar con garantías democráticas propicias.